Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y aquí estamos llegando al punto inicial de este maratón apoyando atletas, maratón apoyando atletas, así que aquí vamos, aquí vamos, bueno y a menos que aquí va la doña, vaya, hola ya estamos por entrar, vamos a pedir permiso, buenas al campo, ok, ahí vamos entrando y hay un hermoso día, wow, hay un hermoso día, hermosísimo día con neblina, está fresco y vamos al otro lado de esa montaña, a lo que van a participar 12 kilómetros y 8 kilómetros, así que aquí vamos, aquí vamos, adiós, adiós a mi hermano, como está, mucho gusto, vaya, bueno y aquí estamos llegando al cimarrón, pues, al cimarrón a esta maratón atletas apoyando atletas, así que, creo que van 3, 4 carros adelante de mi, ya llegaron como 100, está lleno ahí Dios es bueno, y aquí vamos, aquí vamos bueno, si tú no te anotaste para esta etapa de atletas apoyando atletas del equipo GDM, pues, te invito para el próximo año ya, hoy tal vez ya es tarde, para poderte venir, pero el próximo año te puedes anotar, ya hay bastante, creo que somos más de 300 atletas que vamos a participar el día de hoy, y conquistar este cerro del cimarrón estamos en Honduras, Centroamérica, para el mundo así que, desde el cimarrón para el mundo buenos días, buenas tardes, buenas noches saludos al equipo GDM, que es el que está organizando este evento y muchas saludos a todos aquellos que se están integrando a esta maratón sabemos que ya hay varios que ya están ya alistándose otros calentando y aquí vamos, pues, aquí vamos, aquí estamos y creo que vamos hacia adelante ok, 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 así que estamos ya en la mera inicio en el campo para poder iniciar esta maratón así que, muchas bendiciones bueno estamos llegando y hay varios participantes buenos días buenos días buenos días buenos días como estamos hoy se van a bañar hoy se van a bañar arriba hoy se bañan de allá arriba hola, ¿qué tal? ¿cómo está? mucho gusto rey, hoy nos bañan ajá, ¿y nos trajo a la pierna? no, a la dormida mucho gusto mucho gusto, nos vemos bueno, hoy estamos acá en la tercera división atletas, apoyando atletas así que, aquí estamos hay un ambiente un ambiente alegre mucha gente ha venido acá a apoyarnos así que aquí estamos hola, ¿cómo está? mucho gusto ¿cuál es su nombre? Okar Okar, 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 Okar ¿cómo ha estado? ¿desde cuándo se anotó para este evento? ayer ¿de qué equipo es? no tenemos ahorita no tienen equipo ¿por cuántos kilómetros va? 8 8 ¿y cuál es su expectativa? positiva ¿ah, positiva? Ok, mucho gusto, mucho gusto muy buenos días, muy buenos días Erika, ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien ¿cuáles son tus expectativas para hoy? hacer con toda esa carrera terminarla es el gusto ¿por cuántos kilómetros? 12 12, tercera edición ¿cómo se llama la maratón? atletas apoyando a atletas atletas apoyando a atletas desde el Cimarrón, Honduras Centroamérica para el mundo hola, ¿qué tal? ¿tu nombre? genial ¿hace cuánto estás en el equipo? hace como dos años ¿y qué tal te ha ido? súper bien ¿y cómo te sientes para hoy? ¿cómo te sientes? súper bien estamos totalmente animados y esta es una carrera que promete mucho una montaña bastante buena la carrera ok, bueno ¿por cuántos kilómetros? hoy, hoy ya estamos apoyando estamos en los ah, van a apoyar está en el staff ok, ok, excelente Jorge, ¿cómo estás? mi amigo mucho gusto ¿cómo estás? ¿cuáles son las expectativas para hoy? puedes disfrutar la carrera eso herimos 12 kilómetros 12 kilómetros bueno, suerte, suerte suerte bueno, y aquí está el capitán está otro atleta mucho gusto ¿cómo estás, varón? ¿cómo estás? ¿cómo es cierto? preparado al 100 para la carrera ¿por cuántos kilómetros? 8 kilómetros pero vamos a ver si podemos dar 12 vale, démosle, démosle, démosle aquí estamos hola, mi amigo ¿cómo está? mucho gusto ¿cómo se siente? todo bien ¿cuál es la expectativa para hoy? vamos a hacerlo 8 kilómetros 8 kilómetros ¿tu nombre? marco ¿de qué equipo? todavía no tengo equipo no tiene equipo aquí está GDM para revivirlo ok, gracias mucho gusto hola, mi capitana ¿cómo está? mucho gusto ¿cuál es la expectativa para hoy? ¿cómo se siente? ¿cómo mira este ambiente el día de hoy? pues muy lindo esperando que todos disfruten de esta bonita carrera hecha con mucho cariño bueno, tercera edición de atletas apoyando a atletas atletas apoyando a atletas desde el Cimarron Honduras Centroamérica para el mundo informando este mi capitana la famosa negrita así que bueno somos más de 120 que estamos anotados para el próximo año que sean 200 te la perdiste te la perdiste hola, ¿cómo está? ¿cuál es la expectativa para el día de hoy? con todo vamos con todo con todo ¿cuántos kilómetros? 8 8 kilómetros vamos hay que entrarle con todo ahí y tomar mucha agua mucha agua tercera edición atletas apoyando a atletas buenas, buenas ¿cómo está? ¿cómo se siente? ¿la expectativa para hoy? lista lista, lista hola, mucho gusto sé que están en la estaca acá ¿qué tal? ¿cómo se sienten? bien para apoyar esta maratón de hoy mucho gusto mucho gusto allá lo vi a ver que estaba dirigiendo los vehículos para allá entren aquí los otros ¿verdad? mucho gusto mucho gusto mucho gusto buenos días buenos días buenos días buenos días ¿cómo está señora? mucho gusto usted siempre apoyando a sus atletas acá a su familia mucho gusto bueno y aquí hay una familia que siempre la he visto por año hola ¿cómo está? mucho gusto yo a usted siempre la he visto el año pasado la vi acá apoyando a su familia para acá mucho gusto aquí estamos bueno bueno prácticamente presentar a esta pareja dice que él él es su esposo el de azul la dama ella no va a participar pero lo va a ir siguiendo con un cordón dice atrás ¿cómo está? a mí me recuerda hace poco el año pasado estuve con Fujiyama haciendo 21 kilómetros en Comayagua y me recuerda a él ahorita que le ve a Bich ¿cómo se siente para hoy? excelente ¿cuál es su expectativa para hoy? a ganar ¿cuántos kilómetros va a ser? 12 12 wow ahí nos vamos a ver entonces mucho gusto mucho gusto hola mi hermano el legendario ¿cómo están hermano? ¿cómo ha estado? que no se pierden ninguna maratón ¿cuál es la expectativa para hoy? pues salir tranquilo y respetar la montaña lo más excelente siempre al 100 bueno bueno me alegra ella es su niña wow hola ¿cómo está? también va por 8 kilómetros hola mucho gusto señora ¿cómo se siente? muy feliz siempre apoyando a GDM siempre y apoyando a mi esposo de allí bueno bueno excelente ¿va a participar hoy? no no tiene que cuidar a apoyar con la atletita ok mucho gusto mucho gusto ok ¿cuál es la expectativa para hoy? voy a hacer un excelente día para correr así que estamos contentos de estar acá wow wow hecho hola está calentando hace rato te miro ¿cómo te sientes? bien bien ¿cuál es tu nombre? valeria ¿por cuántos kilómetros? 8 8 kilómetros ok mucho gusto y tenemos a don Oscar aquí el mero toro el que ha estado organizando todo esto acá mucho gusto ¿cómo se siente? bien Oscar bueno 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 algún mensaje un mensaje a todo este público bueno que más bien la montaña 12 kilómetros y vamos a ir Don Oscar vamos a ir el último saludo para su familia un saludo a toda la familia a todos los caminantes de la montaña a Don Armando ok, mucho gusto dale, dale, aquí estamos, aquí estamos siempre mucho gusto Don Oscar 10 minutos y tenemos al capitán acá, cuál es la expectativa para hoy pues recomendaciones hay para los atletas que están hoy temprano acá y a salir más de 120 fijarse bien en la marca, está bien claro, está bien marcado y éxito, que puedan disfrutar bueno, cheque ahí nos vemos más tarde bueno, y vemos que está bastante, hola, qué tal René cómo está, mucho gusto, yo sé que está firmando, cuál es la expectativa para hoy o está en el stack ah bueno, mucho gusto, ahí me apoya ahí me apoya hola, cómo están, cómo están, mucho gusto qué tal, pues mejor no me da un ánimo hola, 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 hola cómo están los ánimos cómo están los ánimos eso, cuántos kilómetros 12 12 8 8 8 y por qué lo dejan ahí solito con 12 ¿de veras? ¿y usted qué es? la guerrera la guerrera mucho gusto mucho gusto, mucho gusto mucho gusto ok, ok hola, 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 hola cómo está, cómo se siente cuál es la expectativa para hoy excelente con toda la energía ¿cuántos kilómetros? 8 kilómetros 8 bueno, ok, 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 ok buenos días, buenos días cómo están, cómo van no, 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 no quiero que se me escapen ¿cuántos kilómetros? 8 8 12 12 ¿y por qué la vas tan solita ahí? es primera vez es primera vez ¿y usted? no, yo no ya día ya día ya día mucho gusto deseo suerte que llegue a la meta bueno, hola ¿cómo está? mucho gusto me alegra verles saludos a su capitán está por acá este ¿cómo se ha sentido últimamente? todo bien gracias ¿todo bien? ¿y usted? todo bien ¿se han portado bien? sí ah, bueno ok, estamos, estamos saludos ahí al capitán saludos al capitán al capitán y a su esposa también ok mucho gusto, mucho gusto ¿cómo se siente? aquí listo para empezar la competencia bueno, ¿cuántos kilómetros? 12 12 ¿cuántos kilómetros? saludos, Prezi preparados para los 12 ah, guau ahí nos vemos jaja eso es lo que me gusta acción eso, eso ¿cómo está? ¿cómo está mi amigo? tranquilo, tranquilo mucho gusto ¿por cuántos kilómetros? 12, 12 12, 12 12, 12 wow, wow, wow ahí estamos ahí estamos ajá ¿cómo que te querés escapar? ajá espérame, quédeme ahí quédeme ahí la expectativa para hoy termina la ruta ah, ¿cuántos kilómetros? ¿cuántos? 8 12 12 ¿cómo que lo vale? no, usted tiene que pegarse ahí bueno, ya está escrito para el próximo año jajaja pero es que el próximo año va a ser 18 jajaja ¿cuál es la expectativa? ¿cómo se siente hoy? bien, bien, vamos a divertirnos mucho bueno, bueno y me alegre es que esta mujer siempre me esquiva fíjate que no le gusta salir al youtuber ah, pero ahí estamos ahí estamos así que muchas felicidades y nos vemos pronto gracias bueno, buenos días ¿cómo está? mucho gusto familia con familia a todos ah, qué bueno ¿por cuántos kilómetros? 8 8 8 8 8 también ¿ustedes pueden ir de la mano? sí ah, bueno cuídense uno a otro la montaña es un reto no fácil no muy fácil 8 kilómetros lo vemos así normal pero ya montaña es otro rollo y ustedes lo saben si han venido acá es terrible así que les deseo mucha suerte y que Dios les acompañe amén ¡ja! esa me gusta que esté calentando porque ir con ese reto ¿por cuántos? 8 8 kilómetros para un momentito y envío un saludo a la juventud al de tercera edad que sí pueden participar en estos maratones saludos a la juventud que tiene un poquito más de edad que cualquiera de los jóvenes los invitamos a participar en estos eventos yo tengo 58 años 58 años y está como de 20 así que bueno ¿tu nombre? ¿tu nombre? Mauricio ¿del equipo? ¿individual? individual, así te invitamos a que participes con nosotros como equipo es bueno tener como base a un equipo mi equipo es GDM el que está organizando acá pero hoy no estoy en el staff sino que voy a también hacer los 12 contigo así que bendiciones excelentes bendiciones ¡JORITO! entonces ¿cómo estamos? ¿cómo se siente? ¡Poderoso! aquí estamos aquí estamos con los 12 va ahí me ayuda a llegar porque está está pesado esto está pesado está pesado bueno y es que hay algunos que me quieren escapar hola ¿cómo estás? mucho gusto ¿cuál es tu expectativa para hoy? pues vamos con todo ¿con todo? ¿con todo? ¿cuántos kilómetros? 12, 12 ¿tu nombre? Wilson Wilson Sebastián Sebastián hola hola mucho gusto ¿por cuántos? 12 kilómetros ok bueno mucho gusto ¡oh! y aquí tenemos nada menos que al legendario o caramondares ¿cómo ha estado? un saludo un saludo aquí a todos los compañeros que están aquí ¿cómo se siente? aquí con este nuevo reto vamos a lograr esta nueva experiencia para cada uno de nosotros especial para mí ¿va a superar algún récord del año pasado y es la tercera edición del maratón atletas apoyando atletas? ojalá ojalá esa es la expectativa de llevar este nuevo reto ok bueno 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 ok listo 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 legendario mi amigo y hermano bueno y miro aquí que está calentando ¿cómo ha estado? la vi allá en San Pedro la vi en Progreso usted no se pierde en ninguna maratón compañera ¿cómo ha estado? ¿cómo se siente? pues con ganas y contenta y con ganas de agradecer bueno dice que va a sacar una nueva marca el día de hoy así ¿por cuántos kilómetros vas? 12 12 pero dice que vayan los 8 y los 12 claro son iguales bueno mucho gusto le he visto en San Pedro en Progreso por el ancho por todo lado así que siempre está ahí en los vídeos al que le guste uno hay uno donde sea bueno mucho gusto mucho gusto la madrugada bueno para que sepan aquí recibiendo las instrucciones va a ver hay dos puntos de control el punto de control de los 12 kilómetros está en la cima en la placa con algunos que han conocido y que han venido en la placa hay una persona que les va a estar marcando el número si no viene con la marca está descalificado ¿verdad? y él va a tener un listado donde va a llevar el control de las personas que están pasando en el kilómetro 4 para los que van a 8 kilómetros ahí va a haber una persona y ahí va a ser un punto de hidratación en el kilómetro 4 va a haber un punto de desesperación por favor estar atento y respetar a las instrucciones que les den las personas en los puntos ¿verdad? por favor ¿está Oscar por ahí? Oscar Almendares ¿no? que nos ores nos de Oscar para que nos vayamos saluditos saluditos buenos días amigos vamos a ganar vamos a ganar Juan es bendito que nos vayamos gracias por el son de la vida gracias Señor por este evento que vamos a realizar en este momento esperamos Señor que con los guíes que tú nos deshuerzas que tú nos protejas que no tengamos que no incidentes y queremos Señor por nuestras familias que pudimos por este evento por los patrocinadores que están aquí a estas personas de colaboradores bendita a los Señor en este día gracias Fernando por el nombre de Cristo Jesús Amén hola ¿cómo te sientes? bien 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 bueno aquí quedamos yo voy a iniciar la carrera y creo que voy a cerrar este vídeo ok 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 ¿cuál es la expectativa para hoy? apoyar a los atletas apoyar a los atletas aquí en stack ok 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 estén atentos a las marcas por favor yo les pido está bien marcado está bien marcado así que por favor estén atentos levanten la cabeza por favor los corredores que van rápido levanten la cabeza bueno yo estamos a punto de salir en esta maratón también va con la mascota mi amigo con la mascota mucho gusto mucho gusto ya lo he participado en el maratón ya lo he visto ya lo he visto ok orden de salida y vamos 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 ok ok bueno Jimmy 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 ¿cómo se siente? bueno mire que bendición ¿cómo va esta gente? listo ya a querer cumplir esta meta así que yo soy el último en salir pero un mensaje Jimmy un mensaje siempre hay que arrestarse para estar saludable démosle con todo excelente 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 bueno 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 y nos vamos pues vamos a salir vamos a salir vamos a salir ok ok esta es la meta y nos vamos 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 nereita nereita me tiene una burra de regreso bueno ok aquí vamos aquí vamos ok 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 así que me despido en esta mañana ya como soy el último pero él está él nos está sirviendo acá quedan muchos atletas acá esperándonos de regreso el clima está hermosísimo está cayendo una una llovizna está con neblina en el cerro así que bueno me despido buenos días buenas tardes buenos días buenas tardes buenas noches a centroamérica y al mundo desde el cimarrón honduras centroamérica maratón apoyando atletas así que nos vemos en el próximo año estamos en tercera edición no traigas el pasado al presente y si lo traes es para que lo analicemos para que tengamos un mejor futuro el día de mañana así que chao nos vemos